Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. 23 de febrero a las 8 de la noche. Tiene 82 años, nació en Santa María de Dota y la trajeron hasta el Valle del General con solo 6 años. Recuerda cómo fue aquel paso por el Cerro de la Muerte hace 76 años junto a sus padres y dos hermanos. La carretera todavía no estaba ni venía por empalme, lo que se llamaba trocha. Todo el camino fue caminado a pie. A mi edad todavía me entumía, mi papá tuvo que traerme ratos en su java. Y así llegamos hasta llegar a la piedra de Buenavista. Era muy frío, tan así que me entumí. En dos ocasiones. Pues en la casa de Ojo de Agua y después en la casa de, antes de llegar a la casa de Ojo de Agua y antes de llegar a la casa del Cerro. Yo me entumí dos veces porque era muy frío y era solo charcos, solo, casi ni bestias pasaban por ese camino por donde nosotros veníamos. Entre sus múltiples facetas estuvo ser catequista. Y catequista porque amaba mucho la religión y más que nada yo amaba la pobreza. Porque ahí a los niños había que darles el catecismo. Eran unos meses, no como ahora, tanto tiempo. Y para que ellos hicieran la primera comunión, nosotros pedíamos en San Isidro que nos regalaran algo. Algunas personas nos regalaban un pedazo de tela, otros nos regalaban veinticinco centavos, que era lo máximo que nos daban. Para comprarle a esos niños el vestidito, ellos iban descalzos a hacer la primera comunión. Como muchas mujeres en aquella época supo lo que fue dar a luz en la propia casa. La casa, los dos primeros en la casa, las dos primeras en la casa. La tercera ya me llevaron para San Isidro el día que me enfermé y nació en San Isidro. Pero yo ya tenía esas tres hijas y ya mi marido sembraba hortalizas y sembraba cosas así. Entonces yo cogía a la niña en un brazo y en el hombro llevaba la carga de hortaliza por las calles vendiendo. Y cuando no se me vendía el tomillo y el apio que llevaba, entonces aquí en el mercado viejo que habían carnicerías, me cambiaban por huesos. Entonces ya para arriba yo traía una carga de huesos. Las vueltas del destino la llevaron a estar cerca de la política y conocer figuras históricas de nuestro país. Uno de ellos, el doctor Calderón Guardia. Él venía para San Isidro y paró donde nos vio enfrente de la casita. Siempre recuerdo que él fue un hombre muy cortés. Solo esa vez lo vi, ¿verdad? Pero ahí lo conocí. Y entonces ya yo me... Entonces empecé a trabajar en política. Pero más que nada, ¿sabes por qué trabajaba? Por la camisita que me daba y la bandera. ¿De veras? Sí, una vez, no recuerdo en qué, con quién fue que trabajé y me regaló cuatro banderas. Yo las pegué y hice una sábana. Y el futuro no la preocupa tanto y menos la muerte. Pero siempre he creído, estoy preparada. Porque para mí lo principal es dar amor. Amar. Y llevar los sacramentos. Que Dios nos mande. Así es. Así es. Yo tengo 20 años de ir mensual a la formación. Ya este año dije, ya no puedo ir. Porque como hay que ir un día entero a San Isidro, estar sentados en mis pies. Sí, sí, claro. Sí, pero la muerte es algo que cuando Dios la manda, yo me creo que debemos de recibir la culpa. Aceptarla. Aceptarla. Sí, señora. Porque si yo me enfermo, yo cuando me duele algo, digo, gracias a Dios, porque así sé lo que otro sufre. Tras las huellas de la historia, presenta a doña Paula Borbón. Vívalo este lunes, 19 de febrero, a las 5 de la tarde, por Televisora del Sur, Canal 14. Tras las huellas de la historia. Personajes, vivencias, anécdotas. Dienes en horse. Tienes en cosas aquí. Entøm dio solo a hacer la historia,とか. Yo también. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, y no, 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 no.